Sí, realmente ver lo anterior en fotos, más que nada, y ver ahora esta realidad, que ya la gente lo va a ver a través de los medios, es totalmente distinto. Para mí y para toda la comisión es una gran alegría. Pero esta alegría yo creo que la tenemos que compartir, estoy convencida que hay que compartirla, con todo el gabinete del municipio de Torquins, con toda la comunidad de Torquins, y con todos los vecinos que de alguna forma siempre están a disposición para lo que necesitemos respecto a lo que es o materiales, o recursos humanos, o algún trabajo en particular, o alguna colaboración para la Junta Vecinal. Porque ver lo que vimos el 10 de junio del año pasado, y ver lo que estamos viendo hoy, casi 10 de junio, que faltan poquitos días, realmente es conmovedor, y es también muy alegre, y te da más fortaleza para poder seguir. Bueno, lo que se ve que se está trabajando casi todo el día, ¿no? Y eso está bueno, y vos mencionabas, la gente que ha colaborado, esto nació como una necesidad de la comunidad para la comunidad, y es la misma comunidad la que se ha puesto el problema, entre comillas, al hombro, bueno, con el apoyo del municipio también, para tratar de recuperarlo, ¿no? Sí, por supuesto, por eso la comunidad, realmente donde voy, o yo, o gente de la comisión, preguntan, ¿y cuándo va a estar el Zoom? ¿Y cuándo va a estar el Zoom? Bueno, de a poquito, porque esto demanda su tiempo, sabemos que hubo que tirar las paredes que estaban quemadas, hubo que cambiar el techo, hubo que hacer muchas reformas, y eso implica, además de muchísimo dinero, implica también tener planos al día, haber tenido que hacer toda la instalación de gas nueva, toda la instalación de luz eléctrica nueva, toda la instalación de agua nueva, o sea, que implica el tiempo de cada uno de los proveedores, y de cada uno de los ingenieros y de los particulares que trabajan construyendo la obra, o sea, tenemos la ansiedad para que esto esté listo, pero también tenemos que cultivar un poquito la paciencia, cosa que yo ya tengo poca, pero, bueno, vamos llegando al final, la paciencia para que quede como realmente tiene que quedar. Bueno, dentro de esa ansiedad, ¿qué instancia está la obra justamente? Sabiendo que, bueno, como lo estás marcando vos, ¿no? La comunidad tiene mucha ansiedad en relación a la inauguración, la reinauguración de este lugar. Bueno, acá te voy a aclarar algo, Rodeo. Más que reinauguración, va a ser una puesta en funcionamiento de la Junta Vecinal del Barrio Sur. Ante un siniestro como el que pasó, consideramos que una reinauguración es algo como que no corresponde, que más que nada puesta en funcionamiento, vuelve a funcionar la Junta Vecinal del Barrio Sur. Y cuando digo vuelve a funcionar, es siempre con lo que ya tenía, con el salón de usos múltiples, con los talleres que nosotros estamos dictando en este momento, nosotros no, las capacitadoras, y tal vez que estamos pensándolo con otros objetivos difíciles, que se piensan mucho. Y cuando me refiero a objetivos, son objetivos de brindarle este espacio a la comunidad cuando ellos, o alguna institución, alguna escuela, algún programa, algo, decidan hacer o alguna conferencia, o alguna charla, o alguna entrevista, juntar chicos o alguien para hacer algún trabajo determinado. O sea, por eso, es una puesta en funcionamiento de la Junta Vecinal del Barrio Sur. Sí, de una manera metafórica, te lo decía, el tema de la reinauguración, porque es como que va a tener dos fechas muy claves, ¿no? Este 10 de junio del 2018 va a ser difícil de olvidar. Va a ser muy difícil de olvidar. Seguramente, no sé, porque me están preguntando a ver cuándo va a ser la puesta en funcionamiento. No sé si va a ser para fin de mes o los primeros principios del día, del mes de junio. Entonces, bueno, estaríamos ahí en, como vos dijiste, algo metafórico. Algo que, bueno, que alegra, por un lado, por el otro, en tristeza. Pero vamos a ponerle las pilas, como vos me dijiste hace un rato. Y, bueno, alegría, alegría y gracias. Eternas gracias. Y como dije yo, al principio, hace, va a ser un año, volver a empezar. En este caso, Miguel, te comento que, bueno, Delfi te está escuchando. Si querés hacerle una pregunta. ¿Cómo te va, Delfi? Buen día. Sí, buen día, Miguel. ¿Cómo andás? Bueno, para toda la comunidad, y en especial para quienes vivimos en el Barrio Sur, este fue un momento realmente duro, difícil de digerir, y realmente te quedaba una sensación bastante amarga. Por un lado, porque sabíamos el esfuerzo que habían hecho aquellas pioneras hace varios años atrás. Y el rol que cumplía dentro de la sociedad, no solo el Salón de Usos Múltiples, sino también el rol a través de los talleres, la contención, bueno, después la salita. Evidentemente, ese fue un momento duro. Hoy, como decía Rodrigo, bueno, todo esto contrasta y hasta te diría que entusiasma porque se ve que a partir de las modificaciones que se han hecho y demás, se piensa en agregar más cosas, ¿no? Exacto. Por eso, eso de agregar más cosas, como vos decís, lo venimos pensando ya desde que pasó lo que pasó. Cuesta un poquito porque siempre va a haber consensos y disensos. Pero bueno, primero pongamos en funcionamiento y después, o a la par, charlemos qué es lo que queremos y hasta dónde queremos y cómo podemos. Bueno, sabemos que el mobiliario ya está todo adquirido también. Sí, sí, todo eso ya está, está todo, todo, todo comprado con los comercios, en los comercios de Torkins. Se cortó. No, 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 se está escuchando, perfecto. Está todo comprado en los comercios de Torkins, a quienes también agradecemos muchísimo por la diferencia que tuvieron en hacer importantes descuentos que realmente era mucho dinero. Tenemos todo, todo y hemos incorporado algunos otros elementos para tener también un poquito más de seguridad, como por ejemplo las cámaras de seguridad que ya fueron donadas, los aires acondicionados, los calefactores, bueno, los vidrios tipo blindex, todo lo que es sanitario, todo lo que es mesada, bueno, todo, está todo comprado, todo listo, faltan dos o tres detallecitos que por eso pienso que para fin de mes, principio de junio, esto está en funcionamiento. Delfi, ¿y cómo se llegó, digamos, en términos económicos? Porque no solo era difícil recuperar lo que se había perdido, sino también que se le agregó obra por lo que veíamos hace un rato cuando fuimos a filmar. No escuché, no escuché. No, te decía, ¿cómo se llegó en términos económicos? Porque las pérdidas fueron importantes, por un lado, y sabíamos que el seguro no llegaba a cubrir todo, y por otro lado estamos hablando que se incorpora el mobiliario y a su vez se generan más obras, o sea, se amplía en alguna medida. perfecto. Perfecto. Bueno, ya te dije al principio todo lo que es la parte de infraestructura, el agradecimiento al municipio. Mucho dinero, mucho dinero aportó el municipio. El resto, lo que es mobiliario, lo que se pudo comprar nuevo, porque era realmente todo nuevo, es parte del seguro. De ahí es donde surgen los fondos. y parte de las rifas que habíamos vendido el año pasado, ahí surgen los fondos. O sea que los números cerraron con lo justo, digamos. Los números están cerrando, yo no digo con lo justo, no quiero decir una cosa por la otra, pero por lo que voy viendo con la tesorera, los números están cerrando. O sea que podemos, podríamos incorporar tal vez algunas cosas más. Podríamos. Bueno, nos alegramos que así sea y que prontito podamos asistir a la nueva puesta en funcionamiento en todo caso, si vos no querés llamar reinauguración. Bueno, cómo no. Quiero aclarar que no lo dije, que la entrada a la Junta Vecina del Barrio Sur, o sea al ZUM, no va a ser más por la calle Newbery, sino va a ser por la calle 12 de Octubre. Creo que las cámaras ya lo han filmado y bueno, va a ser por 12 de Octubre. La entrada va a ser ahí, por eso van a ver las paredes pintadas de distinto color, faltan poner los dos portones que ya están hechos, faltan todo lo que es la luminaria, está, pero bueno, faltan detalles de carteles, donde va a decir Junta Vecinal, etcétera, etcétera. Eso es lo que más han innovado como sugerencia desde parte del municipio. Bueno, resta poco entonces, falta ponerle la fecha, confirmarla, diríamos. Falta confirmar la fecha, que la vamos a confirmar, mañana tengo reunión con toda la comisión y ahí vamos a confirmar la fecha, para que puedan estar los medios, la gente, la comunidad y organizar a ver de cómo la vamos a poner en funcionamiento. Dos, tres días, porque la gente no va a venir todo el mismo día. Entonces, bueno, eso lo tenemos que charlar mañana. Bueno, Delfina, nos alegramos mucho, realmente, no sé si a Rodri le quede alguna otra pregunta, pero verdaderamente es importante informarle a la gente, porque todo el mundo se preocupó por este tema, ¿no? Es decir, el hecho de tanto esfuerzo y la utilidad que prestaba y es muy importante que la gente sepa que prontito nuevamente va a estar funcionando este salón de uso múltiple. De mi parte, nada más, Rodri, no sos vos. Bueno, no, yo vos sabés que me quedé pensando en esto de que, obviamente, fue ese 10 de junio un día muy triste para toda la comunidad, pero por otro lado, viste que está esa frase que dice no hay mal que por bien no venga, bueno, de esa imagen negativa de aquel 10 de junio, ver ahora cómo se reacondicionó, porque eso permitió también hacer distintas refacciones, modificar el diseño original, mejorarlo estéticamente, desde lo que es la parte también de seguridad, eso creo que también es una parte positiva para poder ver este siniestro que obviamente lamentó la comunidad, pero por otro lado va a haber un lugar muy remozado, muy bien, desde lo estético, vuelvo a reiterar, pero también un detalle importante que es el tema seguridad, ¿no? Eso es súper importante, por eso mi agradecimiento especial a todos los técnicos y agrimensores y ingenieros que trabajaron acá todo el tiempo, yendo, viniendo, frío, calor, pleno verano, han hecho de todo, han probado de todas formas y bueno, eso es invalorable, eso no podemos dejar de agradecerlo bajo ningún punto de vista, para comodidad de la comunidad y de la gente que lo va a poner en uso, y bueno, siempre el agradecimiento, yo no puedo dejar de agradecer. Mano de obra local, los elementos se compraron acá, digamos, es la esencia que siempre, bueno, desde su fundación, la Junta Vecinal de Barros Sum ha tratado de darle vida a este lugar y lo sigue haciendo en el marco de lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, en el marco de esto que ocurrió, todo, todo es a nivel local, proveedores, materiales, ingenieros, bueno, gente que se acercaba a ver qué necesitaba, qué no necesitaba, qué hago esto, qué, bueno, todo a nivel comunidad y barrio sur, pero también quiero aclarar que hay mucha gente del barrio norte, muchísima gente del barrio norte me ha llamado, me ha preguntado, ha venido, qué esto, qué lo otro, bueno, bienvenidos, para todos siempre hay un lugar y creo que esto va a seguir funcionando como venía, como funcionó en sus momentos. Ahora, qué importante para ustedes como integrante de una comisión donde a veces los interantes no son muchos, sentirse acompañado, ¿no? Porque bueno, eso da cierto respaldo y saber que van por el buen camino y más en un contexto como el que les tocó a ustedes hace casi un año atrás. Sí, más de una vez yo personalmente he decidido, digo, bueno, no hago más nada, háganlo ustedes, viste, la típica, la típica de la presidenta o el presidente, porque la cara es la del presidente, la firma es la del presidente, la luz que hay que poner tiene que ir el presidente, bueno, lo hago, lo hago porque lo quiero, fueron los inicios míos en la parte política, entonces tengo que seguirlo y hay muchas veces que digo, lo dejo, pero no, yo sigo. Delfi, muchas gracias por el tiempo, por estar acá, porque sabemos que estás haciendo un esfuerzo importante para estar acá con nosotros, una jornada fresca, con viento, así que muchas gracias y felicitaciones en nombre tuyo a todo el grupo de trabajo y vamos a estar a la expectativa para que, bueno, nos indique cuál va a ser la fecha importante de la reapertura del Zoom. Muy bien, están, bueno, desde ya todos invitados y a la espera de la expectativa de la fecha de funcionamiento de la Junta Vecinal del Barrio Sur.